Muy buenas a todos gente, bienvenidos nada más a mi canal, hoy os traigo un nuevo vídeo, esta se trata de un gameplay con la STG verde del suelo que la verdad, lo llevo diciendo estos días, pero es que a mi la STG verde del suelo me parece de las mejores armas para poder coger o sea, me parece mejor que la STG azul, que la STG morada, que la STG dorada, obviamente mejores que las bars mejor que la Bren dorada, no lo sé, pero la verdad es que es una locura, se va incluso mejor que la STG creada por mi ya sabéis que es un láser, si es un láser la STG que te creas, obviamente, la que te puedes crear es un láser pero a la hora de traquear, no sé por qué, no me traquea igual la STG verde que la STG creada, es súper raro de hecho, de este gameplay estábamos intentando sacar el récord de duo versus España, pero yo con el arma del suelo y como digo, salió una partida bastante top, sinceramente, y ahora, es un reto que me propusisteis alguno del chat y bueno, pues se cumplió y la verdad es que salió una buena partida, sinceramente, salió, o sea, literalmente creo que no bajaba de 20 kills por partida con la STG verde, obviamente también había lobbies muy malas pero la verdad es que estaba muy, muy, muy guay, fue con arma que no era creada, básicamente, solo con la MP40 si no me equivoco, y era un retillo que tenía por ahí, así que espero que lo disfrutéis ya sabéis que justo, bueno, cuando veáis este vídeo, ya habremos jugado la Twitch Rival que se jugaba hoy justo de tríos, a ver qué tal nos sale, espero que os pueda traer un resumen si obviamente sale bien el torneo, si no sale bien, obviamente no os voy a traer nada, ¿sabes? pero bueno, espero que disfrutéis del vídeo, ya sabéis que podéis dejar un buen like si os ha gustado decirme qué os ha parecido, y si no estáis suscritos, os recuerdo que os podéis suscribir que es totalmente gratis, y que podéis activar las notificaciones, bueno, la campanita para que os notifiquen las notificaciones, así que os dejo por aquí, y espero que disfrutéis nos vemos en la siguiente, adiós seguramente más lo de la piscina a ver si sale una buena, un buen comienzo no, me tira perfecto tira gente y un arma ити y este se está loco, esto se está yendo de madre esto se está yendo de madre ya compañero entrado en el buro sí, nos va a tocar entrar al lobby ese hueon macho ¿de? ¿níggas? ¿what? yeah bro, yeah bro ja ja ¡Smooth! ¡Smooth! ¡Smooth criminal! Tengo gente aquí abajo, a la derecha, también. ¿Cómo humillar lo tuyo, Pelu, tío? Lo he humillado de una manera... Deslocos, ¿eh? Que lo sepas. Que venga de una manera de Brutality. ¿Lo remato? No hay arma, creo que no. Sí, 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 sí. Hay más, hay más. Era una squad mínima. ¡Joder! El aimbot, tú, que se me escapa, coño. ¡Ven conmigo! ¡Ven, tío! ¡Qué p*** que hay, mi tío! ¡Me subo la... me subo la... me subo la... ... y no lo escucho, tío! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué juego más asqueroso, tío! Nada, lo del sonido de la tirolina es una mierda. Lo del sonido de la tirolina es una auténtica mierda. No está más gente, ¿eh? ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡No, no, no! ¡Tíralo! 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 Voy a jugar con la STG toda esta partida, tú. ¡Ya está! ¡Vale, vente arriba, eh! Lo vuelvo a escuchar, eh. Sí. ¿Dónde estoy yo? ¿También? Me ha pillado el OV. Nada, pero más lejos. Uh, 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 uh. Estoy listo, nos han cargado más de... ... de ver dónde hay gente. ¿Dónde está el OV, bro? ¡Vale! 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 eh anche io sono morto como un cretino ¡Vamos! Voy a jugar con este arma, tú, toda la partida Me voy a poner solo la MP40, tú Sí, no, no, que la STG, tú Es que va increíble, tú Te lo juro que me va mejor que creada, tío Es increíble ¿Han comprado caja aquí a la derecha? Yo tengo ya fantasma, así que no me ven No, que se ve humo rojo, tío Se posea, tío, aquí, en el puente No, no llego Joder, tío Joder, tío, ¿de dónde sale este, tío? Estaba quieto ahí, tío, no he visto nada, tío Esto es el GULAR Tengo de BTT-V ¡Hola, hola, hola! ¿Qué dices, chaval? Tengo de BTT-V, pero no puedo poner más Perfecto el disparo de cadera, tío Mientras después apunta, tío Qué barbaridad, ¿eh? No ha gastado ni una bala en no fallarme, tú Qué bárbaro Nada, pido a los falles Me jude este arriba Están disparando arriba Aquí a mi derecha, tengo gente Tengo más gente aquí Los he stuneado, los he stuneado Estoy poseando Te desciende uno ahí, detrás ¿No? Espérate Está muerto, lo he matado ¿Era ese? Ese sí, el que caía, sí Vale, vale, vale Me raya yo No, casi lo dejo en cero Ah, están todos arriba, derecha Un filf, tío ¿Tienes que el otro gober? Oye, ¿y el triple, tío? Va a ir a subir arriba, ¿verdad? UOV aliado encima Daz de escapar ¡Ay, no, amigos de fieles! ¡Ostén! ¡Cabronis! Pero, tío Arriba ya, hombre Pensaba que no lo iba a matar, ¿o qué? Estaba muy equivocado conmigo Sí, no le he dado Se va a caer ahí campeando Lo que no tiene es como No le da ninguna piña Parece que puede revivir Me da tiempo Adiós Eso es, corre, pussy Están disparando de Resort, ¿verdad? Sí, va, deslízate, hombre Estamos en Resort, camping en el corner Y vienen para ustedes Ya están, están en la torre todos, ¿no? Están arriba del todo, tío Madre, mirad los que me acaban de matar, tío Vaya putos enfermos, tío UAV enemigo en activo Pues tienen que venir para acá Estaba aquí de frente UAV aquí ¡Cabronis! ¡Cabronis! ¡Aéreo, el tío objetivo! ¡Tenemos tres! ¡Saquén camino! ¡Una recatada! Solo queda uno ahí Cada uno se está yendo por detrás Cada uno se está yendo por detrás ¡No lo veo! ¡Hola, hola! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me río, me río Va pa' ti ¡Te ayudo! Te he dado dos balas nomás Tocada ese ¡Aquí hay un enemigo! ¡Dios! ¡Como me he escapado de esto! ¡Me esplaca flecha! ¡Me esplaca! ¡Sí! ¡Toma! ¡Vente para acá! Yo es la que les he liado tú Tengo que ir full izquierda Que la caja está ahí Podemos cerrarles, eh, de hecho, a esta gente Los de Teresa Yo voy a ir para izquierda Yo voy a ir para izquierda Tengo que ir para izquierda, eh Y yo sí, yo sí Quiero cerrarles para ellos como quieras Estos no parecían malos Estos han agosteado también, o sea que Bueno, que rápido se ha metido, tú No puedo hacer nada contra esos, tío Tienen... Tienen todo, tío, ¿verdad? Voy a ir contigo, lo contigo Le cerramos aquí Si ¿Rápido? Hay otro en la casa Me queda este, tío Qué rápido me ha matado, tío Lleva la cosechadora esta de mierda, ¿no? La super Le he dejado una bala, tío Bueno, igualmente, tío Ha fallado balas y me ha follado, tío Falla balas y me ha follado, tío Está ahí todavía, eh ¿Está ahí dentro? No, no, a la derecha, se está yendo Por donde el coche, eh Aquí, naranja Es que no me deja marcar porque como tarda... Aquí, estaba aquí Ese era, ese era Sile, tío Falla mucho ahí Vale, puedes cerrar igualmente, no te rayes Sí, lo pusieron aquí, tío Microphone muted Ya, ¿no? ¡Dios, tío! ¿Qué? Esta arma se va demasiado, tío Te tiras todo de la puta, salva bastante de mierda, tío Pero, pero, pero... ¿Por qué no te pones... Apoyado? Te voy a apoyarme Los cinco mejores No hay que relajarse Puedes cerrar desde aquí, desde esta ventana No hay que relajarse Para que no se desplazen No se desplazen No hay que relajarse No hay que relajarse ¡Vamos! 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 ¡Qué asco! ¡Esa arma estaba fatal creada! ¡Me lo juro! ¡Ay, puta! ¡Ah! ¡Me vale para vídeo, eh! ¡Me vale para vídeo, me vale para vídeo! ¡Como revienta el ASTG! ¡Ja, lo hago! ¡Como revienta ese ASTG! ¡Como revienta el ASTG, manito! Gracias Lalo ahí también por esos 8 mesazos de tier 1 ¡Muchas, muchas gracias!